Buenas noches, este es el noticiero de todos. La situación en Cauca, donde un derrumbe de gran magnitud taponó la vía panamericana, se complica con el paso de los días. Los albergues para los afectados están en su máxima capacidad. José Fernando, a eso se suma que los productores y transportadores empiezan a encender también las alarmas por los riesgos de posible desabastecimiento de alimentos que están en riesgo de perderse. Y seguimos en el sitio de la emergencia, porque las familias sobrevivientes al movimiento de masa, precisamente, fueron ubicadas en el municipio de Rosas. Ahí está nuestra compañera Estefany Valencia, acompañando a los ciudadanos. Buenas noches, Estefany. Muy buenas noches, así es el noticiero de todos, acompañando a esta hora a los damnificados en el municipio Rosas, en Cauca. Estoy ubicada en uno de los tres albergues que ha habilitado la alcaldía para poder refugiar a todas las personas que resultaron afectadas por este derrumbe. Estoy precisamente en el albergue del colegio de Santa Teresa, uno de los tres ubicados, el otro es un centro de atención para adultos mayores y el otro albergue está ubicado precisamente en una sede del acueducto. Estamos hablando de un total de 500 personas que están albergadas en cada uno de estos tres puntos, 200 más que están ubicadas en casas de familiares, de primos, de hermanos que los recibieron aquí en el municipio. Pero lo que nos ha confirmado gestión del riesgo, escuchen esta cifra, en total por esta emergencia son 3,200 personas afectadas y les voy a explicar por qué. Cinco veredas que en total resultaron afectadas por el derrumbe y otras 11 veredas que también están afectadas indirectamente y es porque quedaron incomunicadas que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana que llevarles ayudas humanitarias, alimentos y demás porque las personas no han podido salir de esas 11 veredas hacia ninguno de los otros territorios que hay aledaños. Este es el panorama que se vive a esta hora en uno de los refugios. Hemos podido evidenciar a lo largo del día es que siguen llegando más personas, no solamente los que resultaron damnificados, digamos, directamente en el momento de la emergencia, sino que horas después las autoridades les han informado que están ubicadas en zonas de alto riesgo, que sus viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo y pues que han tenido que evacuar. Estuvimos durante el día hablando con los sobrevivientes y estos son sus testimonios. Doña Cecilia vivía en un mismo predio con 20 personas de su familia de al menos tres generaciones, hermanos, tíos y nietos. Nos tocó de salir, perdiendo todo, perdiendo todo lo que teníamos. Esa era la casa paterna de mis padres y ahora quedar así. Entonces es muy duro, nos da mucho, mucho, mucho duro eso. Desprenderse de toda una vida de trabajo ha sido lo más difícil para estas familias que si bien están vivas de milagro, deberán empezar de cero. Duro, porque perdimos todo, la casa, todo se perdió, no alcanzamos a sacar nada, lo poquito que uno tenía, todo se acabó. Quedamos con una mano delante y otra atrás, no sabemos a dónde nos van a ir a dejar y todo lo perdió porque la vereda se desapareció toda. Los animales también fueron víctimas de la emergencia. Ana Cristina sobrevivió a la tragedia junto a Lucero, un chucumbí a quien rescató. Salimos con los cuatro perritos, hoy falleció el otro perro. Quedamos con tres, que es Walla, Malú y Tigre. Y Lucero, que es nuestra niña, que llevamos cuatro años con ella. Hay cerca de 500 personas en tres albergues que ya llegaron a su máxima capacidad. Y hay un tema que preocupa y son 11 veredas que están incomunicadas. La Fuerza Aérea está destinando los recursos para que puedan ser trasladados alimentos, asistencias humanitarias, alimentarias a ese sector y no haya la necesidad de que hagan el uso del albergue temporal. Los damnificados ven con optimismo la idea de recibir del gobierno nuevas tierras para seguir cultivando. Como campesinos somos guerreros, necesitamos cultivar otra vez porque sin cultivo ustedes en la ciudad se necesitan. ¿Qué cultivaron ustedes? Mi esposo cultivó yuca, plátano, café y cacao. Esta mañana recibieron donaciones de ropa que enviaron desde Popayán y que se convocaron a través de redes sociales.